Lo que no entendemos es que se ha construido la delgadez como lo deseado. Este dimorfismo sexual se convierte en moda. En el caso de la negritud, sí hay una hipersexualización de los dos géneros. Si algo hacemos todas las generaciones es quejarnos de la lengua de las generaciones que siguen. Aquí es un espacio donde se van a abrir muchas más preguntas. Nos vemos aquí, en Canal 22, en Cristal Contra Concreto. Soy Pedro Komenek. A partir del domingo 18 de agosto, a las 22 horas, por Canal 22, la cultura se ve en todas partes.